Mi experiencia fue súper linda porque empezamos con clases desde el primer momento y seguimos con actividades y cosas, escuchando a compañeros, también tocando, escuchando a los profesores, así que es una experiencia súper enriquecedora. Bueno, esta segunda edición de la Festival Indian en el año 2022 tuvo la participación de ocho maestros invitados de la Universidad de Indiana. También tuvimos ocho días de trabajo intenso donde tuvimos clases individuales, clases magistrales, clases grupales y ensayos. Los niños son deliciosos y tienen mucha buena energía. Realmente quieren estar aquí. Quizás poco cansados, pero es un cansancio muy lindo porque sabemos que va a tener resultados en el tiempo. I've enjoyed thoroughly to work with the young people who aspire to be better cellists and musicians this week. Already from the first day towards the end of the week, I have seen much improvement and very nice feeling and attitude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!